La mañana de hoy se reunieron diferentes autoridades con el fin de coordinar mejor la prevención del coronavirus. Entregarán en la tarde de hoy equipamiento para el aeropuerto. Estamos ya intensificando la coordinación para que haya una excelente complementaridad, fundamentalmente con todas las instituciones. En este momento acá está la Policía Nacional, está Asana también, que tiene mucho que ver con el control de los puntos de internación. Está nuestra municipalidad, nuestro director del CEDES y nuestra directora de Epidemiología. Vamos a informarle a las decisiones que hemos tomado el día de hoy para avanzar en la preparación, sobre todo en materia de prevención y control de lo que significa el coronavirus. Hoy en la mañana se han decidido ya los centros de cuarentena y salas de aislamiento que van a estar en el primer nivel y obviamente en el hospital, de acuerdo a la complejidad de los pacientes para que reciban la atención respectiva. Vamos a trabajar con la coordinación con el municipio para la determinación de esto. Después, el municipio hay que ponderar y ya de manera inmediata está dotando de los equipos de bioseguridad para las personas que van a atender a los pacientes que sean sospechosos de tener esta enfermedad. Vamos a trabajar también con la policía para que coordinemos bien los lugares de entrada al departamento, estén en estrecha coordinación con las brigadas del CEDES que vamos a empezar a reforzarlas a partir del día de hoy. Esa es la información, eso es lo que se ha acordado en esta comisión interinstitucional en esta mañana. Yo creo que lo que menos tenemos que caer es en la especulación. Estamos viendo, lamentando como en algunas partes del país se está hasta negando, interfiriendo en la atención a los pacientes que son sospechosos o que tienen la enfermedad. Eso no puede pasar en ninguna parte del mundo. Es la gente técnica la que va a determinar cuál es el mejor lugar para hacer la atención. Por Dios, pues puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, que hayan salido los vecinos, que se especule que quieren o no quieren, nosotros vamos a determinar y vamos a poner el personal, vamos a equipar, vamos a educar, capacitar a la gente para la atención.